Voy con el tuyo, Andy, buen día, ¿cómo te va? Adelante, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lagarto? Buen día, buen día para todo el equipo, buen día. Hola, Andy. A los cordobeses, saludamos a todos de aquí en esta ventana del show. Día muy cálido a esta hora, la verdad que si fuera por mí ya me estoy sacando la campera. Sáquese, sáquese. Porque está bastante calorcito a esta hora de la mañana, pero por las dudas salgan con algo abrigado. ¿Me la saco? No, todavía no, esperamos, esperamos un poquito más, la próxima salida por lo menos. Le decía, entre los edificios o las sombras se siente algo de fresco, pero créanme que está realmente lindo. Los que tienen que salir en algunos minutos más a la calle salgan con algo bien livianito apenas, porque después seguramente lo van a tener que llevar entre sus brazos. Estamos aquí muy cerca de Plaza España, Lagarto. Intenso movimiento a esta hora de la mañana y fundamentalmente con el correr de los minutos en esta zona se va a ir acrecentando incluso mucho más este movimiento de autos, de vecinos, de manifestantes, de curiosos, de los que acompañan esta mega causa, la perla, que en realidad se va a conocer la sentencia, es a muy pocas cuadras aquí en tribunales federales y por esa cuestión aquí va a haber mucho movimiento, incluso mucha seguridad. Pero en esta oportunidad vinimos hasta esta zona a mostrar, Lagarto, que aquí hay una vieja casona, como hay entre muchos edificios aquí metidas. Sí. Incluso hemos visto hace algún tiempo una que quedó en la avenida Lugones, debe ser una de las últimas en aquella avenida, y aquí hemos encontrado otra en este sector sobre Ambrosio Olmos, el 519, que han comenzado a destruirla, demolerla en definitiva, pero recién me comentaban aquí los chicos que trabajan en la calle, que en realidad hace una semana están paradas las demoliciones, que comenzó hace aproximadamente un mes, un mes y medio, pero que por el momento se han frenado. Así que en estas condiciones hoy está esta demolición, que en definitiva también deja mucho de nostalgia a aquellos viejos vecinos de la zona, los que transitan habitualmente por aquí desde hace muchos años, porque claro, es una de las casonas de la vieja Córdoba que todavía en parte sigue en pie, pero que de a poquito uno empieza a observar que, claro, la estructura que estaba montada en esta zona, insisto, a 20 metros de Plaza España, comienza a venirse abajo. ¿Qué va a ocurrir? La verdad no lo sabemos. ¿Qué se va a montar sobre este mismo terreno? Tampoco. Bueno, la cuestión es que por el momento esta obra empieza a diluirse en pleno Nueva Córdoba. Claro, a mí me parece que hay una norma que obliga al menos a conservar las fachadas. Yo creo que se detuvo, creo que la demolición de la ex embajada de Alemania, que está ahí a metros, por esa misma razón. Estaría bueno, qué sé yo, detrás que hagan un gran edificio, lo que quieran, pero conservar esto, que es un poco la fotografía de una Córdoba del siglo pasado. Es una hermosura en ese lugar. La verdad que, qué sé yo, bueno, pero si lo han parado es capaz que tendrá que ver con la aplicación de la ordenanza. El tema es por qué lo empezaron, si existe una ordenanza. Esa es la cuestión. O si prefieren pagar la multa, porque muchas veces prefieren pagar la multa. O sea, desoír la ordenanza, pagan la multa y hacen lo que se le da, terminan haciendo lo que se le da la gas. Sabés lo que cuesta, ¿no? Un departamento, una torre ahí. No creo que les importe mucho la fachada. Claro, pero lo pueden hacer igual al departamento y la torre y dejan eso. Hay muchos edificios. Ahora están terminando otro, por ejemplo, en Pueyrredón y creo que es Duarte Quiroz, no, es Ambrosio Olmos, creo, y... O no, Trejo y Estrada están terminando uno también por ahí, que conservaron la fachada muy linda como la conservaron. Es muy poquito lo que dejan, pero bueno, al menos queda algo, ¿no? El desfasaje urbanístico que tiene Córdoba desde los últimos 30 años es tremendo, ¿no? Sí, 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 obviamente. Primero en Nueva Córdoba, después fueron por General Paz. Es una pena. Le decimos a la gente, le venimos diciendo acá en este programa, ahora van a ir por San Vicente, en poco tiempo van por San Vicente también. Sí, sí, sí. Y en Alta Córdoba, en Alta Córdoba, donde también hay edificios nuevos mezclados con esas viejas casonas que son patrimonio de Córdoba, ¿no? Acá me habla un oficial, primera cuchara de... Ah, ¿cómo primera cuchara? Ah, albañil, albañil. Me dice que en el caso del guete o de la ex consulado... De Alemania. De Alemania, está en juicio el constructor con la municipalidad. Ajá. Hay un juicio allí. Pero bueno, ojalá que... Pero vos viste lo que es esa casona. Sí, es divina. Es un sueño. Es divina. ¿Por qué la van a tirar abajo? ¿Qué sé yo? Un mix. Porque no hay que en ese juicio y lo gane la muni, digamos. Sí, sí. Porque si lo gana el constructor, chau. Chau a la... Chau fachada del Instituto Geste, chau. Exactamente, exactamente. Bueno, ah, y él me apunta, este mismo muchacho que está vinculado a la construcción, el Waldorf, el Hotel Waldorf, que está por la avenida Olmos. Olmos y Boulevard Guzmán. Y Boulevard Guzmán. Olmos y Boulevard Guzmán, ahí creo que Bugliotti estaba construyendo y creo que quedó parado, ¿no? Pero al menos de lo que se ve, la fachada de eso, por ahora sigue intacta. Por ahora sigue igual. Dejaron la fachada, el cascarón, que también es histórico, está muy lindo. Está muy lindo. Muchos lo conocen más por lo que había a la vuelta que por el hotel. Sí, por el Príncipe. ¿Qué había a la vuelta? Ah. Estaba el Príncipe. El Príncipe, un cabarote. Un cabarepe sacerdote. Ah, mirá. Claro. Por eso. A la vuelta del Waldorf. Claro, después fue Clown, después fue la Costa, después, bueno. ¿Qué era? ¿Dónde molinos? Y antes el Chanteclerc. Chanteclerc. El original fue Chanteclerc. Sí, señor. Bueno, ahí al frente está lo que siempre decimos que quedó eternamente parado, el tema de los molinos. Los molinos. Volaron uno, lo otro quedó, ahí se iba a hacer un shopping, cines, había todo un proyecto que en algún momento también estaban hasta la cartelería puesta y anunciados todos los... ¿Te acordás? Las cosas que iban a hacer y quedó la nada. Por un momento pensé que era de Cuadrado y Freire. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo estuvieron ellos con la foto ahí. Estaban las fotos de todos ahí. Pensé que no había... Pensé que no había hecho un shopping. Claro, dije, esto es... Van a mandar un shopping entre los dos. Claro, un shopping. Pero no. Shopping Cuadrado y Freire. Exacto. Nunca se hizo nada, pero digo, sería bueno que hagan algo con esa parte de la ciudad porque está muy feo todo decir. Ahí al frente del Waldorf, para los memoriosos, estaba la Cuba de Oro. La Cuba de Oro. Famoso Cuba de Oro donde uno salía del cabareo y la gente... No, uno no. ¿Un bar? Uno estaba retirado. No, bueno, sí. Salía del Príncipe, iba ahí a la Cuba de Oro a comer ranas. Exactamente. Saliste en ranas a cuatro o cinco de la mañana. Te traían un plato de rana impresionante. Cinco de la mañana de rana. Salías a comer de sabor. Ahí estamos viendo lo que queda de... Ese es... Esos son los molinos que quedaron a mitad, creo que son esos, sí, que quedaron a mitad de camino. Ah, esos. Sí, que los demolieron una parte y quedó a mitad de camino. Ahí está, ¿ves? Que no sabemos qué irá a pasar. Iban a hacer un complejo de cine, pero quedó ahí nomás. Claro, y hay toda una construcción que eran que talleres ferroviarios, me parece, que estaban dorados. Sí, todo eso era hermoso. Sí, eso eran silos de acopio de cereal. Claro. Y al lado de eso está el edificio. Claro, ahí está. Eso, que se ve que tiene todos los vidrios rotos, que estaban donados. Sí, tiene todo. Que hizo y iba a ser... Un shopping. Es un shopping muy parecido a uno que está en Rosario, que es así también. Igual, en la parte de la costanera. Claro, que es así en un... Exactamente, son las mismas construcciones inglesas del ferrocarril. En Rosario fue espectacular. Hermoso. Bueno, muy bien. 9 de la... 9 de la...